Israel ha atacado por segundo día consecutivo posiciones de la misión de paz de la ONU en el sur de Líbano. Tanques israelíes han disparado fuegoartillería contra una torre de control en el cuartel general de las fuerzas de paz de la ONU en la localidad de Ras Nakhura, donde dos cascos azules han resultado heridos, que se suman a otro incidente similar en el mismo lugar que ayer resultaron heridos otros dos cascos azules. Estos incidentes están poniendo en peligro la misión de la ONU, que está bajo el mandato 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, donde su despliegue en el sur de Líbano es la garantía para el mantenimiento de la paz y en unos momentos donde la situación cada día es más alarmante, su función es más que necesaria y es por eso que los cascos azules tienen que seguir en sus posiciones del sur de Líbano. Ataques israelíes también han ocurrido en otras zonas de la frontera, donde han muerto tres soldados libaneses después de que tanques israelíes hayan disparado en un edificio que estaba cerca de una posición del ejército libanés. Otros tres soldados han resultado heridos. Ante la escalada sin precedentes israelí en el Líbano, la Comunidad Internacional está en alerta y esta mañana en el Consejo de Seguridad de la ONU, en una declaración conjunta, se ha pedido un alto el fuego inmediato para que no haya una escalada regional y que se cumpla con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que es la única garantía para poder restablecer la seguridad en esta frontera que cada día está siendo más peligrosa y donde tanto Hezbollah como Israel han logrado que millones de personas, más de un millón doscientos mil en el Líbano y cerca de 100.000 israelíes hayan tenido que abandonar sus hogares.